Según el mapa de la violencia contra la mujer, en el año 2017 murieron 58 mujeres, seis más que en el año 2016, la mayoría por rencillas personales y desentendimiento entre las parejas. 198 sufrieron lesiones graves y 1,080 mujeres fueron violadas, 402 tenían menos de 13 años. ¿Qué nos está pasando? Digamos no a la violencia. Fomentemos el diálogo, el respeto, los principios y valores humanos. Seamos responsables. Hagamos de Nicaragua un país bonito, tranquilo y seguro.